amigos lo logramos pasamos los 200 suscriptores amigos muchas muchas gracias por todo el apoyo perdónenme por no darme cuenta es que no he estado activo en youtube porque tuve problemas del internet y toda esa cosa pero cuando solucioné me puse a mirar y me salió acá me puse a ver mi laptop en mi laptop en mi tablet y me di cuenta que ya pasamos los 200 suscriptores ahorita casi en la mañanita me acabo de dar cuenta porque ya recién llegó el internet y hoy ahorita estoy haciendo el vídeo así que amigos muchas gracias el especial hoy vamos a jugar este fue un juego de terror no sé si se diga así como como mi castigo voy a jugar terror me voy a asustar y todo esa cosa así que amigos bienvenidos a juegos de terror parte 1 y bueno amigos es escogido este juego porque antes hemos jugado evil nun y gran y ahora vamos a jugar a ice ice cream 1 terror en el vecindario a ver si he visto vídeos y ya sé cómo se juega un poco pero no lo he jugado en persona así que cuando veo vídeos normal pero cuando juego en persona me entra una especie de sensación de miedo o no sé qué pero bueno vamos a jugarlo a ver vamos a salir aquí está amigos ya tenemos el juego y vamos a empezar a ver vamos a subir el volumen no sé si deja internet funcione con internet a ver no sé qué dijo ahí en las letras pero supongo que debe ser en la marca que quiero creó el juego o no sé qué está cargando no sé si se juega con internet no sé si se juega con internet o no ojo amigos qué es esto alta música jugar qué es esto qué es esto es como el vino fantasma reglas road road no hay nomás después road no puede verte se mostrarán anuncios de la no no anuncios no lo queremos ver anuncios road camina a velocidad normal escucha los ruidos escucha los ruidos tienes tres intentos escucha todo camina a velocidad rápida road camina a velocidad rápida rollo escucha todo tienes un intento la noche no es normal amigos no compranme tutorial no quiero en calidad baja alta 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 amigos vamos a jugar en modo normal a ver como soy principiante tengo que jugar modo normal solo espero que no haya tan miedo ojo ya empezó de la nada no hay historia o qué ok 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 a ver a ver ojo eh ok ok ojo eh ya estoy hasta los ajustes le he puesto sensibilidad de la cámara y no se escuchen un perro está ladrando por acá afuera de mi casa Y a ver Eso sería todo A ver, lo primero No sé qué dice acá Ese chico necesita tu ayuda Busca una cuerda En los cajones para poder bajar a la calle Que no puede saltar Yo me voy Por acá, salto ahí y me bajo Pero bueno A ver Espero que escuche bien Ahí está Ojo a la segunda Y ahora Ya tienes, ahora colócalo en la ventana ¿Dónde? Ah, ojo, acá, acá Ok, ahora Ah, ya está, a ver Ahora que se hace Ay, ay, ay ¿Se puede? Espero que se puede subir Ah, sí, sí, se puede Ok, amigos Ojo, se le cayó una especie de libreta O no sé qué es eso Ok, ahora Ahora puse el botón para salir de los cómodos Ojo Al helador se le ha caído un mapa Recógelo cuando puedas Ok, ok, ok ¿Cómo se coge? Ahí está Vea la furgoneta y cologe el mapa en la pared Un heladero Ay, qué susto Amigos, se me dio un susto Un minuto Estos están para un sol 20 Amigos, qué susto me ha pegado A ver, a ver A ver, amigos A ver, a ver Según yo tenemos ya dos intentos Pero primero voy a ver dónde está el heladero Oye Tú Ay, no Sube, 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 sube 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 Hola No haces nada Me meto A ver si se atreve a entrar Ojo Tira chinas Acá hay algo Ítems Pulses Tira chinas R S S Sí Alto, Franco Listo Ojo Que me voy Ok, amigos A ver Lo dejé al heladero afuera Ok Entonces vendrá corriendo hacia mí No lo sé Ojo Cojo esto Llévalme al objeto El radar El radar está deshabilitado para este objetivo Ah No puede ser ¿Dónde está? Mi tirachín Se puede abrir Adiós Ala Lo bueno es que No corre Pero vámonos 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 Quiero mucho Tirachín Ok 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 Según yo Estaría por acá Si No Toma esto ¿Esto qué es? Ah Agacharse Yo pasé para correr algo No funciona No funciona No funciona Toma Ah, no No le hace daño No amigos Me quedé atrapado Corre 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 ¿Qué hago acá? ¿Cómo entro? No puedo No puedo No puedo La ventana ¿Esta? ¡Uy! Pero Ábrete Acá no hay puerta Ok Amigos Ya acabo de ver Un anuncio Y me sacó Cinco Estos En mi piedrita ¿Cómo despejo La ventana? Puzzles Tubería ¿Cuál tubería? ¿Por acá? ¡Ay no! ¿Cuál tubería amigos? No hay ¿Dónde? ¿Esto? Ah no Eso es tubería Es una ventana Debe por acá Esto Eso es ¿No? No Tampoco es ¿Cuál tubería amigos? Acá hay más cosas ¿Eh? ¿Hay un hueco? Uy se dormía Esto No entiendo No entiendo Cómo puede dormir Con esto Ahora amigos ¿Qué se puede hacer? Toma Ah le tiro Un buen chinongo Chao No viene 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 ¿Qué hago? ¿Cafetería? Amigos No entiendo Esto Debería venir Corriendo Lo dejé afuera Pero De la nada Se teletransportó Amigos Uy Permiso Ahora ¿Qué se debe hacer? Ya tengo Gasolina Uy Permiso Puerta Puerta Está bloqueado Está bloqueado Está bloqueado Pue Uh Pue ¿Qué te hagas? Pue 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 Por Pue 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 Toma Adiós capo No, no, no Vámonos Ahí está Ahora que se hace Puzzles Tengo que activar el internet Amigos, porque si no Puzzles Ojo Aceitera Uy, adiós Vámonos No, ahí viene Mapa, mapa Vámonos aquí Parque infantil Ok Siguiente parada Parque infantil Ok No, mi tirachinas Me olvide, amigos Mi tirachinas Amigo, ahorita voy por ti No, creo que hice ruido Se lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Amigos, me da Muy, muy Laje esto Ábrete Ábrete Se me Se me Queda ahí El juego Ok Ok, a ver Vamos a quitar Todo esto Si Tengo un poco De idea Que se puede hacer Acá Acá Según yo Se tenía que mover algo Pero no sé Qué Puzzle Activar La grúa Ahí está Creo que la Ok Ok Esa puertita Ahí se Paganca Uno Nada Así Nada Así Escucho pasos Ahí está Escucho como pasos Ahí está Ok Y ahora Muy bajo Creo que Ahí está Agachaditos A ver Ahora Chaqueta Guarda Chaqueta Guarda O chaqueta De guarda Vámonos Por acá Ok La chaqueta Guarda O de guardia Lo mismo No sé Si se puede Subir acá Amigos No No se puede No se puede Amigos Hay que ir Por atrás El tipo Este El tipo Este El Cabeza De El Cabeza De Payaso Está acá Súbete Que no se puede Que no se puede Subir Amigos Hasta yo Me puedo Subir Con esto Buh Buh La 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 Eh Sube Tucson Y abajo No, no hay nada, ¿eh? ¡Ahí estaba! Ahí estaba todo este tiempo, amigos Ahí estaba todo este tiempo Lleva de la oficina Me voy, me voy, me voy Vámonos, vámonos, vámonos Acá, quiero ver, ¿no? No, no es acá Pues vámonos aquí Ahora Ya tengo la llave Ahora, chiquita, todo Ya tengo eso Ahí está la furgoneta Vámonos Ya Mapa Parque infantil Cafetería Caseta Barrio Falta el parking Vámonos, amigos Siguiente parada Parking O parque Pero sacamos A ver Amigos, se me queda laje esto Con llave Ojo, tengo llave Yo creo Ay, no Ay, no Vámonos aquí Acá, ¿no? Me llevo la llave Ay, pero se me ha visto Ay, parece me ha visto Acá está No, no hay No hay Abrite, abrite Esta llave no es Ah, acá hay un puse Pulsar botón Inaccesible Ok, compañeros Ok, compañeros Entonces Lo voy a dejar acá Esto No puede ser Amigos Hola No sé si le podré Bailar Ahí está Sí se puede, amigos Es un reto No, pero Se me va la gesto, amigos No No, le he hecho bien Pero Una jugada Tuxo Por acá Por acá No, no me vi, amigos Es que Vaya, te han capturado Quedan Vidas restantes dos Y me lleva la caseta Automáticamente Me lleva la caseta Amigos, ¿qué es esto? Pero Ahora Esperar Treinta segundos Para obtener Todo esto Mi tirachinas Me olvidé En la cafetería Ojo Ah, yo estaba aquí Yo pensé Qué cosa Nuevo puzzle Unir cables ¿Cuál cables? No lo sé A ver Cual cable Puedo mirar Ah, esto A ver, amigos Esto está re Difícil No sé No sé qué es eso Pero ahí lo dejo Normal Pero, amigos Se me ha quedado Hay Puertas Unir cables Hay que unir cables Para abrir la puerta Con llave Con llave No hay nada No hay nada 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 Por fin Cinta Esto Buena No hay nada No hay nada No hay nada nos vámonos a la cafetería en la cafetería aquí está cafetería vámonos para allá amigos sigue parada cafetería ok si tenía razón era la cafetería vamos por mi tirachinas no puede que esté por acá no está por acá pero si está por ahí hombre no me ves yo si te veo venga venida por mí pero con la cara destapada no con esa máscara amigo ok amigos continuamos 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 y vámonos papeleta la perra de la perra de la vida rápido encontrar el código el código me trabo me trabo y casi va a salir bueno papelera Vamos, 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 vamos Nada, amigos Eh, mi tirachinas Venga pa'ca No, no hay nada Busco Nada, amigos Pero qué es esto Ah, que también se puede, ¿qué? Buena Buena, 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 buena Pero me tramo, amigos ¿Qué es esto? Es que, ¿qué? ¿Qué es esto? Amigos, ojo Ojo al piojo, amigos, eh No, amigos A las justas Justo le encuentro Justo me ve Amigos, amigos Eh Parque infantil Vámonos acá Vámonos acá Vámonos acá Vámonos acá Vámonos, amigos Buena, 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 buena Dejamos todo esto Parque infantil Ah, este es el parque infantil Amigos, miren, miren En qué laje estoy Miren esto Miren esto Ok Amigos, esto está re No, amigos Esto Así nunca voy a dejar este botón Ahí está, amigos ¡Ah, ojo! ¡Ah, ojo! Nada 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 El blanquito Vamos Nada Esta máquina No necesita nada Acá Botón Algunas monedas Algunas monedas Ojo Pero este chabón No tiene Ni un céntimo En su bolsillo No, amigos Este es horrible Nada 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 Esta máquina No necesito A ver No sé si en mi Este Tengo monedas Espero que sí No, no tengo Nada de monedas Por ahorita Por ahorita Vámonos Al Parking Siguiente parada El parking Parking Ok Alerantamos Esto Esperamos Unos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Con Empezamos Pero igual Sigue la Amigo La próxima Me compro un celular Y no una tablet No, amigos Este Este Miren, miren Cómo se La Mira esto No, ya valí F F en el chat Para mí Miren, miren Cómo está La Este Ya Estoy Con la pared Ojo Amigos No Puede ser Pero Síguela Síguela Ábrete Puerta Ábrete Puerta Vámonos Aquí No, acá Por acá Sí, sí, sí Todavía no hay Subido por acá Arriba Pero amigos No me dejas subir Esto Por mi vida Casi Es que No Esto Muy lag Muy lag La próxima vez Ya Tabla y ya no Tabla y ya no Un celular Mejor Muévete Rompe la ventana Ok Por fin Rompe la ventana Con que rompo La ventana Con agua Puerta Que con que rompo Vámonos Vamos a jugar Un fulbito Acá En la calle ¿Cómo era? Rot O Rot No sé Vengo y tiro Mi venganza Hola Vámonos Vámonos Este está re lag Muy lag Miren 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 Me muevo Estoy que Nada Está pasmado Está pasmado Ve Amigos No, 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 no La próxima Vamos acá Vámonos de aquí Yo no quiero saber Nada de esto Primero Quiero Acá había algo No, no había nada Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Yo, es que si me matan por lag Esto, esto no Si me matan otra vez por lag Dejo el video Y miren Se empieza A lagiar Miren Miren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, amigos Es que me ca... Amigos Si otra vez me muero Y ya no hay nada Puerta Abrete Ahora ¿Qué hay? Quitar clavos Quitar clavos Para eso necesito Otro pelotazo Ese tío Sé cómo se ríe No sé qué dicen No entiendo el inglés Pero bueno Hay que decirle No No Nada 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 Está re loco Amigos Nada Es que Acá hay algo que brilla Vamos Vamos Acá Vámonos Palanca Me voy a ir Me voy a ir de espaldas Voy a quitar el clavo Con mi Con mi Mano para atrás Si se pudiera No amigos Llevas 39 minutos Perdiendo Porque hay lag Hay lag aquí No en el juego Según yo Es que no puede ser Miren esto La próxima No me instaló nada En esta table Así cuándo voy Nada Nada Sensibilidad Ahí Quitar clavo Quitar clavo Por fin Uno Este niño No se puede deslizar Por ahí Si es un Re flaco Miren amigos Como se Queda parado Parado Esto No es que Amigos Es que No puedo No amigos Ya no me instaló nada Me salgo de este juego Mejor me voy a entregar A la ley De la Cabeza de rata Que es ese Vámonos Vámonos Me entrego Venida por mi Pero con la cara Destapada Ven 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 No Ya me arrepentí amigos Primero Voy a aventarle Todas mis cosas Voy a aventarle todas mis cosas ¿Te aviento esto? Adiós amigos Lo siento Pero Pero No puedo con este lag No puedo con esto Te ha capturado demasiadas veces Ahora ¿Qué va a pasar? Rosy Sujivan la receta de la felicidad Al alcance de todos Pero Pero madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No Ya me he congelo Ya me he muerto Me he vuelto un helado humano Amigos Un helado de sangre No es que la sangre No es que no puede Miren Hasta la animación Se me traba Continuando Me he de un Misión fallida Por esta tablet Que Ok Basta de este juego Basta de todo esto Le voy a quitar En modo avión Playstore No Le voy a hacer directamente De acá De acá No quiero más lag Ya Amigos Espero que les haya gustado Este Juego Que me ha causado El triple de lag Que el Crashman Amigos Desinstalate ya No No quiero instalar No quiero instalar Si quiere causarme lag Quiere meterme un virus Se alagió Amigos Se alagió Se alagió Ok Para el Playstore Ya está Amigos Una recomendación De Para que esto Este No tenga tanto lag Amigos Una recomendación Pero que sea de verdad Una Una recomendación Que me recomendarían Para que evitable No esté tan Tan Muy lag Este A ver Recomiéndeme algo Recomiéndeme algo amigos Para Ya Ya saben El mejor juego de terror He buscado Ahí está Todo esto Ahí está No sé qué es esto Re traumado estoy Ok No estaba No estaba ese tipo El ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver No, no hay nada Hice Desinstalar Desinstalar A tomar por saco Amigos Esto se va a tomar Por el saco Chao Ahora Me voy a YouTube Fuera de aquí Y ya estaría Pero y bueno amigos Espero que les haya gustado Un montón este video Y espero que se hayan reído Con mi sufrimiento Con todo esto Y muchas gracias Por los 113 Suscriptores Y todo el apoyo Y las visitas Que tengo Estos últimos videos En el canal Así que Pueden darle like Suscribirse Suscribirse Comentar Y compartir Con sus amigos Ahora sí ¿Qué pasa tocando? A ver Ahora sí Ahora sí amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Si no has visto La primera Adiós